Vamos ahora a otros temas, porque mire, autoridades federales y de Hidalgo acordaron hacer esto, trabajar juntos para atender los problemas ambientales. Esto es en respuesta a los reportajes que transmitimos aquí en Imagen Televisión sobre la contaminación del río Tula, ¿se acuerda? Van a intercambiar las autoridades información, van a coordinar su respuesta a temas como rellenos sanitarios, residuos peligrosos y emisiones a la atmósfera.